Escucheme bien, señor Depp Deje de mandibulear y testifique que le dijo a la rubia Le dije que estabas como loquita Y ahí me fui a la mierda ¿Sabes? Pará, ¿qué es eso lo da culo? ¡Hay tremendo lugar al arco! ¡A la mierda! ¡Qué tremendo barco te distaste, Isabel, eh! ¡Las pelotas! ¿Qué haces, Ander? ¡Acá caerá donde quieras, eh! ¡Cá va! ¡Qué mierda!